muy buenas amigos bienvenidos al vídeo blog de ignacio si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es gratuito hace ya unos meses kiko hernández en el programa sálvame pues vaticinaba como rapel que maría jose campanario y jesulín dubrique pues iban a divorciarse o iban a romper su matrimonio y es que la pareja lejos de separarse como había augurado el colaborador de tele 5 kiko hernández ha anunciado un nuevo embarazo de la odontóloga jesulín dubrique y maría jose campanario han vuelto a ser el centro de muchas de las noticias del corazón debido a las continuas polémicas que rodean a su hija julia janeiro y sobre todo a la distinta relación de ésta con su hermanastra andrea janeiro sin embargo la vida del matrimonio no sólo ha salido a la luz debido a los líos de la segunda hija del torero sino que también por informaciones de tele 5 que apuntaban a que la pareja podría estar a punto de divorciarse después de llevar mucho tiempo de crisis matrimonial lo que está claro es que está la definitiva y que jesulín y campanario se van a separar aseguraba kiko hernández ante las cámaras del sálvame lo que tienen mis compañeros calentito es tan potente que es verdad se ha especulado mucho pero esta vez es la verdad no nos alegramos pero oye pasa en muchas familias escuchemos el augurio de kiko hernández por informaciones que tiene este programa y que tiene nuestro compañero josé antonio león es que esta es la definitiva y que jesulín y campanario se van a separar ahora pueden salir dentro de dos semanas a llevárselo otra vez calentito pero lo que tienen mis compañeros es tan potente que es verdad es verdad que se ha especulado mucho que se van a separar que no se van a separar pero esta vez es la de verdad no nos alegramos pero oye pasa en todas las familias hay gente que está junto que luego no está estas palabras que repetía una y otra vez el colaborador y presentador de tele 5 muy seguro de lo que estaba diciendo siendo ahora el primero en recibir un sonoro zasca de la pareja y es que nada más lejos de la realidad no solo ambos siguen muy enamorados sino que están esperando a un nuevo miembro de la familia eso sí que es un sonoro zasca de jesulín dubrique y maria josé campanario a kiko hernande porque antes de abrir esa bocaza hay que estar más informado y esperar a los acontecimientos y no adelantarse antes de tiempo qué opináis de esta noticia comentarla y dejar vuestras opiniones en los comentarios y hasta aquí el vídeo amigos y amigas si te ha gustado y quieres apoyar al canal dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos un saludo y hasta el próximo vídeo